Libra es un signo aire y signo masculino. ¿Cómo le va a afectar, Libra, el eclipse del día 8? Te veo con esa herramienta de guerra, que es una cadena con una bola de hierro al final haciendo así. Veo que el eclipse va a estar acabando con mucha gente. Y tú vas a estar feliz con la bola diciendo, ya, que caben con ellos. Se lo merecen. ¡Guau, Libra! ¿Tan diplomático? ¿Y sale esto? Pero así has estado de frustrado, Libra. Demasiado frustrado. Te cohibiste, no dijiste las cosas a tiempo, las cosas se descontrolaron y ahora mira qué. Pero te veo con mucha rabia y creo que vas a tener que cuidarte los dientes porque te veo con la mandíbula muy trancado y creo que vas a tener problemas en los dientes. Así que haz el mantra, aunque odio, tengo el corazón roto y me amo y me acepto porque es posible que el tema del corazón también te apriete en la mandíbula. ¿Ok? No solamente el chakra de la garganta. Te lo recomiendo. Pero veo que vas a estar a la par con la energía de caos libre. Mira, bien, bien, bien. Ya sí ha falta cambio. Vamos a tratar de que los cambios sean un poquito más elegantes, pero bueno, para eso vienen los eclipses, cuando uno no hace los cambios a tiempo. ¿Ok?